No me dejes nada por favor ¿De qué me sirve ahora que me deja? Ni el beso, ni la presión Me doy más que tu silencio ¿Qué voy a hacer? Porque sufriré Y dime si vas a caer Si espero me lo voy por perdida Si vas a caer y humo de fría es amor Digo, si de todas no seré perdida De maldurgo de mi vida No me dejes nada por favor Digo, si de todas no seré perdida Por favor, si de todas no seré perdida Si de todas no seré perdida Si de todas no seré perdida No me dejes nada por favor Ni el beso, ni la presión Me doy más que tu silencio ¿Qué voy a hacer? Porque sufriré No me dejes nada por favor Ni el beso, ni la presión No me dejes nada por favor No me dejes nada por favor En algún tipo de vida Por eso apagaste el reloj Dime por favor Si no me vas Dime si vas a ver Si espero que no hay culpa de ti Si no me vas a durar el riesgo Dime si me vas a durar un encendido En algún tipo de vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!